Estamos aquí con mi compañera Rosa Moral, estudiante del primer ciclo de medicina como yo. Quisiera hacer unas preguntas sobre la sintomatología de la depresión en el primer año de medicina. ¿Cuánto tardas? ¿Podrías hacer otras preguntas? Sí, por supuesto. ¿Cuánto tardas en dormirte a la noche? ¿Dirías que enseguida, menos de 30 minutos, más del mismo tiempo o una hora más? Menos de 30 minutos. ¿Entonces dirías que tienes dificultades para dormir? ¿Ninguna, poca o mucha? Poca. ¿Sobre las horas en las que duermes? ¿Cuánto duermes en la noche aproximadamente? ¿Entre 7 a 8 horas, 5 a 6, 4 a 5 o menos de 4? 5 a 6. ¿Y tú te consideras una persona triste? ¿No te sientes triste? ¿Menas de la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo o casi siempre? No me considero triste. ¿Sobre tu apetito, dirías que ha cambiado desde que entraste a la carrera? Sí. ¿Has subido? ¿Tus ganas de comerse has comido demasiado o has perdido el apetito? He comido demasiado. ¿Y entonces sobre tu peso, dirías que no has tenido cambio? ¿Has subido de peso o has perdido peso? He subido de peso. ¿Te sientes bien respecto a ti misma? Sí. ¿Sí? ¿Has tenido pensamientos de suicidio alguna vez en tu vida? No, que yo sé. ¿Tienes interés general sobre las cosas cotidianas en tu vida, es decir, fuera de la carrera? Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos aquí para una encuesta sobre la sintomatología de la depresión y los estudiantes del primer ciclo de medicina de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, como lo es mi compañero y como lo soy yo. Estamos con Guido Donilla, que se va a pedir permiso para hacerte unas preguntas. Continuamos. ¿Cuánto tardas en dormirte en la noche? ¿Dirías que enseguida, menos de 30 minutos, más del mismo tiempo o más de una hora? Más de 30 minutos. Entonces, ¿dirías que tienes dificultades para dormir? ¿Entre ninguna, poca o mucha? Poca. Por lo general, ¿cuánto duermes en la noche, aproximadamente? ¿Tienes de 7 a 8 horas? ¿5 a 6 horas? ¿4 a 5 o menos de 4? ¿De 4 a 5 horas? ¿De 5 horas? ¿Y tú te consideras una persona triste? ¿No te sientes triste? ¿Menos de la mitad del tiempo? ¿Más de la mitad del tiempo? ¿Casi que todo el tiempo? Nunca. Nunca. Sobre tu apetito, ¿ha cambiado últimamente? ¿Entraste en la carrera? ¿No ha cambiado? ¿Has perdido el apetito o has comido demasiado? Claro que ha cambiado. ¿Ha cambiado en el sentido? ¿Has perdido el apetito o has comido mucho? He comido mucho. ¿Ha cambiado tu peso últimamente entonces o no ha tenido cambio? Sí, ha subido. Subido el peso. ¿Te sientes bien con respecto a ti mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Un poco? Sí. ¿En tu vida has tenido pensamientos de suicidio alguna vez? No, nunca. ¿Y tienes interés general sobre las cosas cotidianas en tu vida, aunque no sean de la carrera? Por supuesto. Muchas gracias por tu tiempo. De nada.